Hey, 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 esto es el fire, I-N-F-K Estoy más loco que Morty, Morty, no seas tonte y me gustas porky Tú eres loca pero yo soy loquita, con maldad de seguroski Estoy más loco que Rick, Rick, en tu cara un freak con este bip Como Barty me quedé todo el tic, soy un mortifago de la street Bitch, te gusta, zip, me buscas un tip, se brusca A nadie le importa que seas puta Fuma una tuca de la santa marihuana Ella no bebe link, bebe milk en la semana Vino en cartón porque negaste a mi mala Y vino el mejor, fue ayer le saca las ganas Satánica, sata, volcánica, te mata En la cama tiene fama, ella es la que más trata Si no te gusta, le importa un joraca, no quieres jaraca Ni marca barata, en la cama te suena como una maraca Te pone a hablar tonto como Chewbacca Te amaca como una hamaca Estoy más loco que Morty, Morty, no seas tonte y me gustas porky Tú eres loca pero yo soy loquita, con maldad de seguroski Estoy más loco que Rick, Rick, en tu cara un freak con este bip Como Barty me quedé todo el tic, soy un mortifago de la street Bitch, te gusta, zip, me buscas un tip, se brusca A nadie le importa que seas puta Tengo la de Sao con la varita poderosa Le hago unos truquitos y se pone muy golosa Ella no venena, le gusta la venosa Le gusta como quema cuando le meto la cosa Le encanta la blanca o la negra como Sosa Le saco una foto, una genia como Posa Siempre de buen humor, como si tomara prosa No le importa el amor, quiere pinga de la grosa Gringas morochas, tenido pelirroja No importa el color, mientras mi elefante tosa Tan linda que de hermosa, se pone peligrosa Es como la Mona Lisa, una pinturita valiosa Bitch, te gusta, zip, me buscas un tip, se brusca A nadie le importa que seas puta Estoy más loco que Morty, Morty No seas tonte y me gustas por aquí Tú eres loca pero yo soy loquita Hago maldad de seguroski Estoy más loco que Rick, Rick En tu cara un frico en este VIP Como Barty me quedo el tic Soy el mortífago de la street Estoy más loco que Morty, Morty No seas tonte y me gustas por aquí Tú eres loca pero yo soy loquita Hago maldad de seguroski Estoy más loco que Rick, Rick En tu cara un frico en este VIP Como Barty me quedo el tic Soy el mortífago de la street Esto es el follo man Tienes que disfrutar